hola gente yo tuve tramo un nuevo vídeo para cagar y como sabrán dar el ganador de la tarjeta de google play que la descripción dejaré otro el sorteo este la play 3 para que se vayan a suscribir dos canales no sé una play 3 no sortearé la play 3 pero sortearé la tarjeta de 50 pesos y bueno sólo para avisar eso y el ganador es como también dos aparecen tres y la chancha tenía dos y también dani tiene dos ya que tiene tres likes entonces ganó hasta el show en ganó la tarjeta de google play bueno sólo es igual le enviaré la tarjeta de google play porque ya lo tengo agendado por whatsapp y le enviaré la tarjeta y bueno sólo eso después daré el 17 de septiembre el ganador de la tarjeta de google play bueno adiós